Programas de estímulo social redireccionados al sector femenino como huertos y granjas de traspatio que prometió la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena y la propia Zagarpa únicamente quedaron al aire, decepcionaron a más de medio centenar de familias que se esperanzaron de la entrega de material para enero y no se cristalizó, esto lo reclama Felipe Capuc, líder productor y gestor de estos apoyos en elegido la presumida. Se estuvo entregando y venía el gobierno federal a través de la Zagarpa Federal, el gobierno del estado entregaba y de unos días a la fecha se estancó todo, en presumida tenemos cerca de 70 mujeres que tienen metidos con instituciones y hasta la fecha dijeron que para enero, ya pasó enero, para febrero nada todavía y para nosotros como productores locales sentíamos que eso es un detonante que pudiera en un momento dado, pues este apoyar mucho a las familias porque eso de traspatio, tener gallina, tener huevitos, tener su hortaliza y todo lo demás, consideramos nosotros que ese punto medular era lo que le hacía falta a nuestro municipio para poder resurgir, porque desde el seno de las familias se inculca la este, pues el trabajo a los niños, la costumbre de tener correlación con animales y aprender a producir lo que ellos consumen. El también productor de chile habanero manifestó que únicamente tres familias se les dotó de material, hoy estas féminas cuentan con huertos de traspatio pero las otras quedaron a la espera. Desafortunadamente pues empezó pero hasta la fecha no tenemos respuesta, tres familias nada más les llegó, pero de ahí nada, las tres familias que les llegó ya tienen su cerco, ya tienen sus gallinitas y les está yendo bien, otros tienen sus huertos de traspatio por la semilla que dieron y todo lo demás y de ahí solamente empezaron y no terminaron, ojalá y si lo terminen. La inquietud va dirigida con un llamado a las autoridades dado que en la presumida son un importante número de mujeres que siguen a la expectativa de los apoyos gubernamentales que se prometieron. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.